Ahí está grabando, bien, entonces sí, ahí tenemos, Elena y Claudia armaron el PowerPoint, se está viendo eso, ¿no? Sí. Bien, ahí vamos pasando, tenemos, ahí está, Mr. Hoff, la cara de Hoff, los antecedentes que ya vimos, tenemos dónde nació, lo trajo la cigüeña desde Utrecht, vino en barco, llegó al hotel de inmigrantes, ¿conocen el hotel de los inmigrantes? ¿Ahí en retiro? No, no, es un lugar muy interesante para ir y se conserva. Bueno, ¿qué tenemos? Pasaporte, nacionalidad, ius solis, ius sanguinis, a ver, ¿quién explica eso, la diferencia? Solis, sanguinis, sanguinis, tiene que ver con que los padres son nativos, son nacidos en Argentina, entonces, como que él heredaría la nacionalidad, la ciudadanía. ¿Puede ser? Son dos criterios para establecer la nacionalidad. Eus soli tiene que ver, viene del lado del suelo, de donde yo nazco, es el criterio territorial. Yo soy nacional del lugar donde nací. Entonces, Hoff, como nació en Holanda, en los Países Bajos, es nacional holandés, no argentino. Ahora, hay otro criterio que es el sanguinis, que es por la sangre, entonces yo lo puedo heredar de mis padres. Por ejemplo, en el año 2001, con la crisis grande, muchos argentinos se fueron a España o Italia y sacaron la nacionalidad de esos países porque sus padres o hasta sus abuelos eran nacionales, habían nacido en esos países. Entonces, acá nosotros tenemos una, digamos, es una mezcla entre estos dos criterios. Si yo nací acá, soy argentino, pero si nací en el extranjero puedo adquirir la nacionalidad argentina. Sigo, a ver, 7 es cuando ingresó y los cargos que tuvo. A ver si sigo bajando, cuando fue designado primero en la Fiscalía, los hechos, principio de igualdad, artículo 16. Fíjense que ahí dice, admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Ese es el único criterio que exige la Constitución. El problema sobre la categoría ciudadanía, si es naturalizado, los pactos que regulan la materia, inconstitucionalidad, tenemos la pirámide jurídica, la pirámide de Kelsen. Bien, la Constitución bonaerense, que está por debajo de la Constitución provincial. La provincia de Buenos Aires, el recurso extraordinario. interpuesto ante la Corte, la Corte falla el 16 de noviembre del 2004, ya lo vimos, la inconstitucionalidad. ¡Ah! ¿Quién aparece ahí? ¿Quiénes son? A ver. ¿El juez de la Corte? ¿Cómo se llaman? Es Maqueda, Elena de Nolasco, Zaffaroni, Pai y Petracchi. Bien, Petracchi está arriba. ¡Ah! Maqueda abajo a la derecha del bigotito. Ese es Maqueda. Paita en el medio, y Zaffaroni en la izquierda, y la única dama. Aquí tenemos disidencia, ¿de quién era la disidencia? El último. Bueno, miren qué pintón que está ahí en ese sillón señorial. Bueno, voto en disidencia, ya lo vimos, y tenemos... Gracias, bien. Bien, entonces, ahora, terminé uno. Me falta el otro Power, ¿no? Dale. ¿Y dónde lo tengo? ¿Por qué no lo tengo acá? Alejandro lo mandó. El de Elena lo mandó Alejandro. Acá está. Denme un segundito. A ver si lo puedo abrir. En computadora es muy lenteja, hay que darle tiempo. Ahí va queriendo. 3, 2, 1. Mientras, descuento... Espérenme que les quería contar algo. Tengo recuperatorios para corregir, espero hacerlo este fin de semana. Les digo de quién es. Marcela Asione, María Margarita Marcial, Paola Oliar y Giovanni Pérez Rojas. Así que este fin de semana espero poder abocarme a esa tarea y pasarle las notas y las correcciones. Bueno, bueno, aquí tenemos el otro... No, este es el mismo. No, acá está. Bien, entonces. No, me abre el mismo. No sé por qué tengo el mismo... Con otro nombre, pero es el mismo PowerPoint. A ver... A ver... Presentación. ¿No se llama presentación? Presentación, ok. Fallo Hope, ahí está. Vamos a abrirlo. A ver si lo podemos abrir. Un segundito. Segundo, me comentaron el otro día los chicos que hay receso invernal en la facultad. Eso estábamos chequeando con el calendario académico y si eso se va a hacer efectivo o no, dada estas circunstancias. Así que lo tendremos que chequear a ver si tenemos clase las próximas semanas o no. Dado este sistema que estamos cada uno en sus casas, es como que no nos cambiaría demasiado. Pero, como tenemos un cronograma que cumplir, tenemos que chequearlo. Así que lo estaremos comunicando por el grupo. Ah, acá apareció Hope. Bueno, acá... Un momento. Admito a Jack Green y comparto pantalla. Estoy grabando, sí estoy grabando. Sí, estoy grabando. Avísenme cuando se puede ver. Muy lenteja. Ahí estamos. Ese es el mismo, anterior. Acá ya lo tengo. Ahora me tengo que venir acá. Gracias. Gracias. Gracias.